Sí, por favor. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, muy, aún mañana para nosotros. El de nuevo es un sendero en español, presentado a Jorge Octavio García, quien es originario de Chiapas. En Chiapas hubo el gusto de trabajar un buen rato en Michoacán, con los productores de Michoacán en la agricultura y conservación. De hecho, participó en su sitio, con las dos sitios, con el trabajo en la zona de Bajío. Y cuando arrancó, en Chiapas, que a parte de sus trabajos, que hicieron varios investigadores de socioeconomía en Chiapas, se retomaron esos trabajos y se empezó a trabajar con el barro Chiapas, como una de las zonas de trabajo de situación sustentable. Y arrancamos con el proyecto de Masagro, y hoy con una cartera de proyectos. Ya una presentación enfocada a cómo poder diversificar los sistemas de producción. Adelante, Jorge. Pues buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, tuve una oportunidad de conocer todo un sistema de producción que en su momento yo pensé que era lo mejor. Es lo mejor para esas condiciones, pero no para todas las organizaciones del país. Y justamente por eso, nos pongo presentar el día de hoy, a ver si les haya entendido la oportunidad de venir a acompañar un rato, sobre la diversificación. Y cómo nosotros hemos ido en este proceso de que iniciamos en 2012 a trabajar en Chiapas, entendiendo, comprendiendo, un poquito con las malas que ustedes también, reforzando algunos aprendizajes, y caer de repente en algunos caminos que nos han quedado mostrando los mismos productores, y diversificarse es un punto clave. Bueno, vamos a tocar estos temas, espero que durante la tarde ustedes puedan entender por qué estamos pensando en diversificación, cuáles son las principales actividades que estamos realizando, y cuáles son algunos resultados de los trabajos que hemos hecho en los últimos años. Bien, para contextualizar un poco, a mí me toca trabajar en el Tóxico Pico bajo Chiapas. Básicamente se enfoca o se aboca al trabajo con el Estado de Chiapas. Me toca coordinar algunas acciones en el Estado de Tabasco, pero, el tipo de ropa ha sido aquí en el Estado. Chiapas es muy diverso, es uno de los principales aprendizajes que me comé cuando a este Estado de Chiapas, donde soy el dictario. Yo lo conocía todo, tuve la oportunidad de conocerlo a través de un masacre, y, bueno, aquí un poquito la, presentar la diversidad de rendimientos, estadounidenses, que hay en el Estado. Pero lo más malo que hay es en esta zona, que es casi el 50% de la producción, es una zona de consumos o productores. de poca superficie, de menos de metalla, bajos de insumos, y, lógicamente, también las condiciones donde se encuentran sistemas de producción de suelos en las nuevas ocasiones, con grandes pendientes. Y, bueno, se ve el resultado de rendimiento, ¿no? Mientras que, por otro lado, vemos estas, por ahora, las más intensas, de verdes, donde bajan de 4 a 6 toneladas, lo ubicamos, la concordia, y acuerzo, y, por otro lado, pues, con plan. Y, bueno, hay otros, por los distintos inconvenientes, donde estamos trabajando. Estos puntos que van con, son puntos de modulos, áreas de extensión y áreas de impacto, que van registrados en 2017. Lo que quería mostrarles es que, lo que nosotros mostramos es, tratar de apagar lo más que podemos, los sistemas de producción. Las plataformas son ubicadas en la pérdida de compro, en Venezuela, en la casa, en la zona de la Comité y en la zona de Euclucido, que es un sistema de autoconsumo. Tratamos de diversificar mucho los lugares que estamos grabando, porque en uno de los motivos, nosotros teníamos inicialmente la conocer del Estado, y conocer los sistemas de producción. Bueno, entonces, dentro de este conocimiento, tome aquí algunos datos, que nuestros compañeros de su economía nos ofrecieron cada año. Adair, muchas gracias. Bueno, vemos que hay una gran diversidad de productores, el problema es de 3.5 hectáreas, esto se puede retomar para la área de Villaflores, la zona de Vistar Carranza, es la zona centro. Es una mayoría, es condiciones del área pendientes, poco tecnificadas muchas veces. La gran parte de la producción que estamos grabando con marices de morar, el marice se produce allá bajo condiciones de proteínas para la producción de telote, y una zona que está pegada a la parte de Guatemala, que va enfocada a la parte de la tierra, alrededor de 5.000 hectáreas, que también tenemos presencia. El bajo, el nivel de tecnificación de los productores es bajo, la mayoría, parte de los productores, como ven acá, que son terrenos de planicia, que son zonas de la construcción de Carranza, de la construcción de Carranza, tierras muy buenas, muy productivas, aún así todavía la tecnificación no está. son zonas de manera manual, y cómo no tiene sus ventajas y sus desventajas en algún momento, ¿no? Son productores ya de la damasada, el promedio, es una ventajidad que se encuentra en varias partes del país, esto tiende a tributar algunas cosas, sobre todo en cuestiones de adopción de nuevas tecnologías, sin cuenta cierta. Hay muchos productores, por ejemplo, los productores que tenemos aquí de 82 años, muchos productores ya no les interesa, y no guardiando los interés a mejorar la producción, porque ellos consideran que lo que tenían que hacer en este caso, los productores de grandes, millones de pesos, los hijos, pues ya muchos tienen familia, ya vienen por sí solos, entonces, a veces les dificulto por el proceso. También hay un, debajo, perdón, la escolaridad, también hay un bajo de grado de escolaridad en el Estado, y una vez, lo produjo y le hicimos con los años, de varios, de tres años, llegó a terceros, o no, pues tres en primeros. Entonces, es complejo también esta parte, el grado de escolaridad también tiene que ser bajado. Más que más, son sistemas de producción diferentes, por eso estamos ahí buscando formas alternativas de cómo mejorar la producción. La zona de Comitán, como decía, es que tiene la cercanía a Guatemala, esto le da diferencia a los otros, a otras regiones, un valor, al grado, bastante interesante, ¿no? Alrededor de, más allá de los 4.300 pesos, llega a veces hasta el grado. Porque hemos crecido lo que se produce en el país de Guatemala, y aquí está la región, en esta parte, la que les comentaba, que es de riego para la producción de casa. La otra región es como opostín, pues los programas de aquí son de 200 kilos por hectárea, son bajo, si los analizados de un punto de vista, es raro tener detalle. Las personas no piensan en rentabilidad con maíz, piensan en seguridad alimentaria, piensan en asegurar su alimento, buscan otras alternativas como el café, como el amie, que son de los cultivos o de esa actividad salida por las especulares que eso no es mucho, como una actividad de ingreso de dinero. Pero el maíz, como tal, es como una parte escolar alimentaria. Y es más, también, porque, por tanto, tenemos una situación con mesa, con el grado de salte, que es el café y el grado de la parte de alimentos. Sin embargo, en la salte anterior se ha pasado un problema muy fuerte con el café que era el grado de la huella y comunidades completas o pueblos completos estaban dedicados a buscar completamente el café. Cuando viene este café se acaba de hacer un café y el grado de café, raro, y el grado de café, y el grado de la noche, y el grado de la noche, y el grado de la noche, se lleva el municipio, como Villaflores, y el grado de la noche, y las otras seis, que son gasas, y el grado de la noche. no es realmente los resultados de lo que hacemos con los los carácter en diferentes opciones esto es una estrategia de que ellos nos conozcan como los datos que estamos presentes estamos en las actividades y también ellos nos ayudan a victimizar cada quien tiene su gestión como agotando y uno de los puntos clares que vemos es la rentabilidad de los sistemas agrícolas no solo de las que tiene efectos uno de los que dice es el poco interés con las actividades agrícolas y gracias a los gobiernos a ciudades a muchos de los jóvenes a otras regiones yo creo que estaba de moda de cuasantillo no sé qué específicamente de la industria a muchas comunidades muy jóvenes de las comunidades donde tenemos atención gente no allá de 80 años sus hijos de la guerra estaban en el norte ya estaban en el dinero ya estaban en el campo y ya los muy buenos se están en el norte y se están fraccionando y empiezan a separar las gas ¿cuáles son las causas que nos identificamos que proponen la base de la capital de los Estados Agrícolas? pues uno de ellos no está en el orden específico pero no en el campo sí en el nacimiento de cualquier tipo de productores líquidas o garantías pero en el campo de los comunidades de la producción de crédito una pertenencia a una de las escrituras o a otra por una de la capital de la comunidad con una cartera casi de financiamiento como pilla como el desarrollo pero eso es varios tipos de financiamiento hay una parte de la ley de su costante que es muy fácil de tratar el tipo de cosas pero para las escrituras productivas es difícil no hay cultura históricamente ese proceso es 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 por algo con un que si vemos en la ciencia en general no lo va a ir como profesionista lo va a ir a esa parte ¿no? eso tiene una una consecuencia que está en la parte de casi no se conoce el contrato o contrato en la ciencia de Marajua como de Sinaloa esto también está a cierto punto según le daba a los productores anteriormente los productores se producían llegados a poner su país hace un tiempo el gobierno a través del consumo contaba y lo llevaron a pesos de garantía a las personas con las empresas que no se no no se 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 no se no se se no se no se no se no sale muy este no hay el uso de producción eso ya se sabe que cada es un sustantemente su mucho de entonces el dólar también afecta ¿no? el rendimiento bajo rendimiento es un control que está afectado las diversas cuestiones de suelos el mareo o lo 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 pusimos ahí y a de cada rendimiento la la parte importante que no no es que no es como tal no es muy poco entonces depende solo del maíz y si no llueve perdieron ya perdieron nosotros vemos que es difícil bueno nos ayudó a hacer un punto en un vamos a tomar y ver cómo desde la parte de la conservación que es maíz y a otros productores de las familias que se van a diversificar y la son están muy grandes de las demostrías que estamos constantemente primero y luego hacemos los colaboradores porque iniciar antes hicimos diversificar porque dentro de las tecnologías que probó con más antes ya viene la diversificación ya pero también lo vemos uno de los principios pasa por observaciones positivas que lleva un tinte también que la situación es grave y todos son principios básicos como las cartas de la mesa si le falta una parte de la llamada es insegura que quiere reclinar se cae un sistema de producción que no tiene los tres cuatro de tres cuatro de si no se no puede fallar y también puede fallar y por eso muchos productores regresan a los suelos en muchas situaciones ¿no? pero mucho un movimiento de suelos como parte de las conservaciones pero nos ha faltado seguir con los cultivos y esa es la parte de la y vamos a la conservación porque ya hay trabajos previos que estuvieron con los otros inicialmente también allá y bueno dijimos el grupo que está más avanzado del sistema desde los 90 se formó un grupo que se llama Club de la Baza de Conservación y desde todo salvo de la conservación entonces fuimos con ellos y encontramos que bueno de lo que había movido el suelo pero 80% practicaba pastorea como niños les dejaba muy poco rastro y al final pasaba en el suelo se tenía perdiente y eso estaba opcionando pero la cantidad de animales que metían el tiempo que los dejaban y un poquito de la conocencia del productor rotación de cultivos el 73% de los productores no hacen rotación de cultivos solo maíz y si están asombrando el suelo degradado es muy vulnerable y pocos son otros cultivos de cobertura como la carnaval y la que se puede promover el otro 30% que si rota cultivos generalmente lo hacen con cultivos que es un cultivo de alimentación básica creo que es un chico de medio nacional que por cierto hay datos que indican que ya ha bajado el consumo per cápita de 15 kilos y 6 kilos a 9 kilos por eso están haciendo un estudio también comentaba la vez pasada que seguramente se van a relacionadas con el consumo de fijol porque hay dos aminoácidos básicos ¿no? licina y triptofán marial pasamos aquí en este tema porque también seguimos pensando en actividades que reunimos con nuestros colaboradores y retomamos rápidamente el objetivo de pasar al productor y lo analizamos y decimos qué tanto realmente estamos cumpliendo lo que decimos que debemos hacer y hemos dicho que bueno rendimientos más altos estables en alguna región lo estamos logrando no en todas todavía pero en alguna región lo estamos logrando y eso es también otro punto clave que es contribuir a la manera de la calidad de los productores qué tanto realmente estamos haciendo qué tanto realmente un productor vive bien cuando siembra dos hectáreas y tiene una actividad como la que les mostré y pensando que van a tener todo el año este gasto entonces ahí hay una situación completa la adopción de una cultura de conservación va obligado a lo primero de muy difícil pensar en conservación cuando tienes hambre o cuando tienes un único perro o cuando tienes gasto de educación de tus hijos vamos a lo anterior pero sí se ha ido curando nuestro proceso y en cuanto a la parte de rendimiento y utilidad muy secos pues un bajo rendimiento y las utilidades pues incluso algunos son datos de especial pero son muy más comparados con años buenos que llegan a ser de 8000 pesos a este cuando avanzamos un poquito decimos bueno siempre un poco y Gracias. 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 Y bueno, uno de los puntos críticos que nosotros les decimos, si siempre es una de los puntos críticos, 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 si siempre es una de los otros processes bajo aumento que muchos programas de gobierno vienen a solucionar un poco esta situación de la vida económica en las comunidades pero nosotros queremos ver cómo lo hacemos desde la parte que nos corresponde ¿no? Estás un poquito retomando lo anterior de una sola fecha, este es el calendario que tenemos, es muy diverso si bien que algunos empiezan desde abril la preparación del sueño como ahora estamos viendo los datos desde julio muy curiosos porque las condiciones son muy diversas es lo que complejiza a veces las cosas y por eso también no podemos hablar de tenemos que hablar de los tecnológicos pero acá hay que decir que se trata de la cosecha el 90% de la de la cosecha se hace en noviembre, diciembre y diciembre y ahí hay otra ley de oferta y demanda si el 90% de la cosecha está acá los precios la y la mayor parte de los precios se cosecha en esas fechas ¿no? y hemos encontrado que en septiembre y octubre son los altos los meses donde el mayor costo tiene el grado que nadie tiene desafortunadamente no por las condiciones entonces nosotros empezamos a acelerar un poco antes y aquí también en la visita del doctor Rami nos dio algunas ideas hay muchas parcelas que no son de riego como tal no están dentro de un mundo de riego pero que a algún lado hay un río o un arroyo y después ustedes empiezan a aprovechar esta humedad para adelantar la siembra de junio o julio que mejor se hace por lo menos en mayo o por lo menos en fin ellos por favor han tomado la idea eso no le hemos dado significado muy junto a nosotros pero lo hicimos en nosotros por lo menos que han tomado la idea que está trabajando en abril y mayo pero están esperando cosechar aquí entre septiembre y julio están midiendo entre 5.500 o 6.000 pesos la tonelada y lo que dicen ellos los compresan porque les descompensa el rendimiento por la falta de población se compensa con el precio y ahorita es la parte que nosotros vamos a platicar entonces decíamos ¿cómo mejoramos? tenemos que diversificar tenemos que diversificar y como lo habíamos platicado no solo en la parcela no solo en combustibles también en actividades pero pensar en diversificar en actividades nos vemos en una situación nosotros consideramos que somos muy buenos en la parte agrícola en la parte de maíz incluso pero cuando nos vamos a diversificar actividades se habla de galería se habla de aves de traspatio se habla de miel y esa parte de los fondos nos manejamos y de ahí cobra la importancia de cómo vincularnos cómo hacer estrategias de alianzas con instituciones que se pueden manejar cuando un caso pesa o caso despachos que nos han enseñado cómo manejar ganadería o más con los que trabajamos para que pues aquí hay una parte de la situación como un problema importante pero nosotros nos divertimos ya mostramos lo que nos puede aportar la diversificación pues desde entrada en su hogar son muy pobres y igual iniciamos también con un trabajo que hizo en el por eso el su hogar creo que estamos en toda esta parte y en los municipios como y la cita digamos alguna un solo con 2% con 2% bastante bueno aquí hay un por ciento de mayor ganas decíamos algo bastante ya vimos que con más o menos el último no es suficiente como que nos puede dar diversificación mejorar la vida de suelos igual el suelo tiene 3 tipos de fertilidad la biológica la mineral y la física la física se ha trabajado un poco o algo con lo que se deja de rastrojos con algunos movimientos como el subsolero que se ha trabajado en Chiapas la mineral ha ido con los rastrojos se va dejando ahí una remineralización pero en la fertilidad biológica hemos trabajado poco creo que ahí nos falta trabajar mucho más todavía en la fertilidad biológica y algunos cultivos como las leguminosas promueven justamente esta diversidad biológica en el suelo cómo empezamos a meter leguminosas dentro del maíz manejo de malezas coberturas como plantas como la mucuna aquí te voy a mostrar unas fotos que hacen una cobertura total disminuyen completamente la aparición de malezas interferir en dinámicas de enfermedades cicladas mejor aprovechamiento de espacio agua y tiempo es algo que hemos trabajado también y favorecer biodiversidad en la parte económica buscamos incrementar ingresos pero no solo incrementar ingresos también diversificar no depender solo de una cosa y bueno esta parte de diversificación lo que estamos viendo también que en la parte económica disminuye riesgos sobre todo si hay altos riesgos por sequía entonces tener otros cultivos aparte de maíz que puedan tolerar la sequía como la calabaza puede ser que sea un ingreso y también lo que estamos buscando es cómo incrementamos la frecuencia de entradas es algo que les había comentado anteriormente para la parte de la alimentación institucional lo que hemos estado viendo es incrementar la producción de maíz se han hecho muchos trabajos nosotros vamos a incrementar la producción pero también la disposición y ahí hemos adaptado con los cosechos cómo lo mantengo por más tiempo si produzo más pero cómo lo mantengo por más tiempo con buena calidad del grado y también y también es necesitar la dieta y hemos aprendido algunas pláticas con algunos nutriólogos de los equipos de empresa y a veces no nos han entendido muy bien pero al final es que será claro que si la gente en el comercio lo maíz por favor que también es parte básica de la alimentación ha introducido otras hortalizas o otro tipo de alimentos al final también de nutrición ya lo que hemos encontrado y hemos escuchado muchas veces no solo es qué como ni cuánto como o más bien no es cuánto como sino qué como para la parte de nutrición y aquí una parte importante es que cómo la parte de producción de granos que podamos lograr puede sostener pollos o cerdos nos ha tocado ver varios proyectos en esa región de autoconsumo que promueven pollos y promueven cerdos y se basan en que va a haber producción de granos y el grado no alcanza para las personas para la familia termina fracasando entonces una parte que nosotros hemos hecho mucho énfasis aquí con ellos es no digo que esté mal pero primero trabajemos asegurar el grano porque comprar grano de fuera es bastante caro y bueno la parte social diversificar implica también más trabajo se puede ver de ambas maneras ¿no? se puede ver también como una parte negativa pero para algunos productores ha sido también el hecho de quedarse allí el no irse y te voy a mostrar la foto de una persona que lo hizo que su mujer regresara mejorar las economías rurales y disminuir procesos de migración que es algo que les comentaba entonces dijimos nos queda claro que hay que diversificar ahora ¿cómo empezamos a diversificar? y bueno la primera actividad es que hacemos que es parte de la estrategia que trabajamos con el hub es somos como Santo Tomás hasta no ver no creer ¿no? y los productores también bueno a veces decimos que los productores pero es cierto que nosotros como profesionistas un poquito más entonces lo primero que hicimos fue hacer un viaje de intercambio y en el viaje de intercambio conocemos a Juan Pablo que estuvo hace unos días acá cuando lo del temblor perdón que recuerde Juan Pablo nos recibió él estaba haciendo un trabajo ahí en la zona de Margaritas y llevamos un grupo de productores sobre todo los que iniciamos son con la zona de Ocozingo y bueno si pueden ver acá la parcela pues hay maíz hay aguacate por acá atrás hay piña más por allá hay jitomate hay chilabanero plátano y hay cítricos más para el otro lado entonces está bastante diversificado como dentro de una sola parcela hay muchas cosas y ellos no están pensando en altos rendimientos lo que están pensando es como si saco algo que es el punto clave y bueno Juan Pablo algo de las personalmente me quedó muy claro o que le agradezco que me haya enseñado o mostrado es esta pregunta porque cuando nosotros vamos a la parcela decimos nos queda claro que hay que diversificar pero por donde iniciamos y muchos productores o muchas veces nosotros pensamos en el cultivo que esté más caro y a veces en el cultivo que esté más caro nos vamos con el que está de moda por ejemplo ahorita el jitomate estaba como 30 y tantos el kilo todos querían jitomate o creo que estaba la nuez de macadamia me dijeron que no sé dónde estaba carísima la nuez de macadamia entre un proyecto ahí de nuez de macadamia nadie lo come nadie lo consume porque no es local entonces justamente eso fue lo que dijo este Juan Pablo de lo que se da a nivel local o sea lo que se da en el territorio que comemos y que vendemos o sea desde ahí que sea la base de ahí empezamos y de ahí trabajamos ¿qué ventaja nos da trabajar de lo local? uno es que los cultivos que están ahí son conocidos y aparte son tienen una adaptabilidad a las condiciones si hay sequía pues muy seguramente están adaptados a la sequía si hay exceso de lluvias están adaptados al exceso de lluvias están adaptados a los periodos agrícolas o al ciclo temporal los productores pues ya lo conocen conocen su manejo agronómico conocen su fenología también para algunas cuestiones de siembra y arreglos de siembra y también puede existir una demanda local si lo comemos muy seguramente también lo vendemos ¿no? o al menos que ya todos lo produzcan como el chipilín entonces empezamos a hacer diagnósticos después de eso empezamos a reflexionar con los productores nuevamente y empezamos a ver por donde empezamos y algo que a mí me quedó claro es que creo que los productores ya tienen claro que tiene que diversificarse en actividades y dentro de la parcela o sea los productores tienen claro que es con café que es con aves de traspatio que es con ganado ellos aprovechan el bosque y la selva también como leña sin acabarla y también que es milpa y dentro de la milpa hay una serie de cultivos ¿no? Juan Pablo nos decía que en una parcela de milpa independientemente del tamaño que tenga ¿no? un hectáreo un cuarto de hectárea se puede cosechar hasta 40 productos solo en la calabaza por ejemplo se cosecha las guías de la calabaza se cosecha la flor se cosecha la fruta como verdura se cosecha la semilla como para venta y se cosecha también la pulvo para el alimento de ganado solo en la calabaza se cosecha en 5 productos y del maíz igual hay una serie de productos se cosecha ¿no? se hizo el diagnóstico se encontraron varios cultivos y varios que se comen y que se venden y empezamos a elegimos algunos y con eso empezamos a trabajar encontramos algunas limitantes agronómicas que empezamos a trabajar y también vimos algunas ventajas desde la parte de alimentación que tienen un valor económico y algunos valores económicos y alimentación ¿no? en esta es la zona de Ocozingo pues si se dan cuenta el número de cultivos pues es un poquito mayor comparado con otras razones que voy a mostrar también dijimos diversificación de actividades se habló de café se habló de miel se habló de aves de traspatio y producción de hortalizas hay un productor específicamente que se llama Pedro Jiménez pues bastante joven a mi respeto anda en una camioneta colorado 4x4 cuando todos los demás productores no alcanzan para comer porque él tiene esa posibilidad él ha diversificado desde hace mucho tiempo y él aprovechó algunas oportunidades con pesa en su momento y él empezó a promover mucho de diversificación sobre todo en esta cuestión de hortalizas él le da empleo temporal a cuatro perdón permanente a cuatro personas de ahí de la región cuántos más quisiéramos que vieran de esa manera cuántos más no quieren entrar también porque saben que es trabajo pero bueno esto hace unas fotos por ejemplo el plátano que les ponía ahí el plátano de por sí siempre lo tenían a un lado de la parcela entonces lo que dijo aquí trabaja Moisés que es un colaborador que ganó el premio Cargill por lo menos algunos lo recuerdan y Moisés dijo hay que darle un arreglo no es tanto que estén ahí sino hay que darles un acomodo y Moisés lo que hizo fue acomodar plátano está haciendo sus pininos con café con sombra de plátano no se ha ido tan bien y dentro del plátano sembró esta planta es yuca que también allá tiene un valor alimenticio dentro de los caldos de pollo de cocina o como dulces también regionales entonces él en esta fila o en esta línea está obteniendo o ya está obteniendo plátano yuca y bueno café está en proceso pero también la parte importante como son suelos de heladera son filtros para retener suelos es algo que comentó Juan Pablo como sistema MIAJ entonces estamos conservando suelos y estamos también obteniendo algo de comida y algo de dinero porque el plátano se vende muy bien el girasol por ejemplo se puso una vitrina en esa región de 5 materiales este girasol inicialmente va pensado en la producción de aceite para la extracción de la semilla pero ahí se está vendiendo muy bien como flor hasta 10 pesos una flor y llegan a haber poblaciones de entre 25 mil a 30 mil plantas por hectárea lógicamente que si metes todas esas plantas pues inundas el mercado y no lo vendes ahí lo que están buscando los productores es como parcelas pequeñas tomate dentro del maíz bueno no acaban tantas fotos pero dentro del maíz se sembró jitomate no sacó mucho el productor sacó alrededor de 12 rejitas de esas pero es de dinero extra que entra y es con sistema temporal este frijol se ve dejado de sembrar en la zona porque se llama frijol de vara porque tienen que buscar una vara especial que hay en la región lo siembran solo el frijol y siembran las varas entonces como ya se han acabado las varas cada vez hay que caminar más por esas varas entonces muchos productores dejaron de sembrar se está con un arreglo específico que se estuvo trabajando ahí con Moisés y también en la plataforma de Ococingo encontraron que acomodando las plantas de esa manera de un metro entre plantas y 50 entre matas y de dos semillas en vez de un metro por un metro de cinco semillas el tallo del maíz es más robusto o es más rígido entonces soporta la carga del frijol entonces ya evitaron ir a buscar madera y nuevamente empezaron a sembrar frijol es un cultivo esto que es lo que se cosechó se echa las vainas y este frijol específicamente una gran ventaja porque toda esta biomasa que se produce vuelve a quedar en el suelo esto es un aporte nutrimental y un aporte de materia orgánica se está intentando piña justamente parte del viaje o resultado del viaje que se hizo con Juan Pablo la piña fue algo que les gustó a los productores en otra región que se está trabajando con la fundación bueno con un proyecto de la fundación que es lo que estamos trabajando con un ADR con un despacho ahí el señor cuando cambia la pregunta como salen varias ideas ¿no? ¿a qué comemos y qué tendemos de lo que se da acá? el señor sembró la misma hilera como se ve acá pero en vez de poner plátanos tiene piña una y la siguiente tiene chipilín chipilín no se han escuchado el tamal de chipilín de allá de Chiapas ¿no? pues es bastante pues bastante rico como verdura y aparte como tamal entonces tiene mercado entonces el señor le está sacando piña y le está sacando chipilín los señores ya ellos mismos tienen ideas muy bonitas ¿no? y también estamos trabajando con criollos en esta región se han hecho varias colectas con trabajo de Moisés y se han estado evaluando y pues como dice Moisés creo que nunca se dio la oportunidad al criollo ¿no? 6 toneladas de maíz sin fertilizante lógicamente si queremos tener 10 años así pues no va a aguantar de solo ¿no? por eso la importancia de estarlo manteniendo con cultivos de rotación con leguminosas pero tienen mucho potencial de producción esto si resuelve el problema de alimentación y si resuelve el problema de tener animales ¿no? dentro de la de las familias o de esta misma ¿no? la región failesca igual se hizo el mismo ejercicio igual se encontraron los mismos cultivos está considerando aquí cacahuate girasol calabaza frijol y bueno en el caso de la calabaza nos llama la atención porque un señor en un momento cuando hicimos un evento en la plataforma él dijo ¿por qué no se van a calabaza? porque no se nos había ocurrido ¿no? y él dijo es que nosotros cuando éramos jóvenes dice el señor cuando veíamos que era un año bueno porque ellos veían la cabañuela que son los primeros 12 días del año dejábamos y sembrábamos frijol porque la humedad que se juntaba daba para salir el cultivo frijol pero cuando era un año seco sembrábamos calabaza nosotros siempre necesitábamos tener dos cultivos y nosotros nos ha pegado dos años seguidos la sequía pues hay que probar actualmente en la plataforma de Villacorzo tenemos un sistema de maíz maíz calabaza tiene una desventaja el manejo de maleza porque para nosotros es más fácil pasar con herbicidas cuando se siembra calabaza a veces hay que ser limpias manuales y muchos productores ya no quieren más que son de edad avanzada se produce más o menos entre 400 y 600 kilos cuesta 50 pesos el kilo de semilla y esta semilla en el mercado se vende mucho porque lo tostan lo muelen y son condimentos para muchas comidas entonces el precio es bastante atractivo no se saca mucho pero es redituable el girasol también se ha promovido en varias regiones de ahí aparte de Ococingo sorbo el sistema para siembra de elote que es un sistema también diferente generalmente está la surquería de camas angostas de 80 centímetros aquí lo que se ha hecho es sembrar un surco dejar un surco libre sembrar otro surco esto un poquito para manejar rastrojos y lo que se ha visto también que entre más amplio es el ancho de surcos pues hace más desventilación es como nosotros cuando de repente estamos en un salón y nos juntamos todos bien juntitos y hay calor pues se siente más calor si nos retiramos un poquito más empieza a fluir aire y es más fresco es el mismo principio ¿qué se ha ganado aquí con el elote por ejemplo con un manejo que hizo el ingeniero Juan Diego que es colaborador de esta zona es uniformizar el tamaño del elote porque una zona es de riego es del otro 1% de riego y ahí básicamente lo que ellos buscan es uniformizar tamaños y eso pues le da un precio adecuado para el comprador o con el comprador pero cuando sembrar un surco un surco no como es muy caliente en esa zona las temperaturas en promedio son de 25 grados 22 grados en las partes del medio si tú entras por ejemplo vas como a las 2 de la tarde y te vas a la parte media de la parcela es insoportable es un sauna porque hay mucha concentración de calor porque no fluye el aire cuando se deja este arreglo hay mejor flujo de aire entonces también el tamaño de mazor que es mayor porque no se estresa sociológicamente y ha pasado de que está el caso ya porque esto se ha adoptado muy bien en una área que ya el doctor Ramos ha visitado en Chiapas de Corzo pues prácticamente las ciento y tantos hectáreas que hay ahí siembran así con rastrojos y también siembran en este sistema porque ha pasado de que les pagaban de entre 17 y 22 mil pesos una hectárea hasta 35 mil pesos que les están pagando ahora porque casi todas las nosotras tienen el mismo tamaño entonces cuando sacan a venta en el mercado pues casi todas las venden entonces se les ha favorecido mucho cuando hicimos un viaje de intercambio con productores y vieron esto y dice un productor luego, luego ¿y por qué no se llama frijol en medio? porque no se nos había ocurrido ¿no? o sea como los mismos productores tienen ideas entonces empezó a sembrar frijol en medio como una forma de cómo aprovechar el espacio y ahorita voy a mostrar unas fotos Cacahuate también es un cultivo bastante rentable se gasta más o menos 13 mil pesos en producción de hectárea y cuando se cosecha en esta región que se llama Jericó son suelos especiales los están cosechando ahora el productor llegan a vender hasta 20 mil pesos una tonelada de Cacahuate están sacando hasta 12 toneladas y media entonces es bastante rentable y hay muchos productores que tenemos el módulo pues tienen la mitad de Cacahuate y la mitad de maíz y quieren ver cuál es más rentable y bueno ya como que ya lleva una ventaja el Cacahuate pero también lleva la ventaja de que fertilice el suelo también se ha evaluado hemos buscado alternativas con maíz no solo blanco la mayor parte del maíz que siembra en Chiapas es blanco con maíz amarillo y ahí tenemos una experiencia con los señores de Sabadías que es un grupo de productores que está ahí en Nocosopautla donde hay una empresa avícola que le han visto muy buena calidad del grano y ellos les dan un sobreprecio por ese grano por un grano amarillo que está complementado con zinc que es uno de los elementos más limitantes y con boro de hecho Luis García que lleva el equipo que lleva la parte de comunicación él visitó nos acompañó cuando visitamos la dueña de la empresa y ella reconoce justamente la calidad y como ella evita comprar tintes yo no sabía o colorantes para que le tinten el grano para que le dé cierta coloración al pollo dice ella que se evite ese gasto porque de por sí la calidad del grano que le da es buena y lógicamente que su pollo también tiene otra calidad otro precio es muy bueno se han hecho evaluaciones de frijol en frijol es un cultivo que se está retomando hay una enfermedad que es el virus del mosaico dorado es esta cuando le pega en floración el frijol no da nada tomamos vinculación con INIFAP y en el INIFAP hay un investigador que tiene vinculación con el CIAT que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia y desde el año pasado empezamos a hacer algunas evaluaciones de materiales nuevos que van enfocados a la resistencia a esta enfermedad que es el coco de los productores allá y pues la verdad he encontrado materiales muy buenos todos los productores que fueron a la plataforma al evento pues les brilló el ojito ya todos querían arrancar su plantilla para llevar semilla y con rendimientos muy buenos en promedio el rendimiento de frijol en Chiapas es el 600 kilos 700 kilos entonces tener una tonelada 200 o 2 toneladas es bastante atractivo para ellos pero desgraciadamente fue susceptible a otra enfermedad que se llama mancha angular y cuando fueron los investigadores de INIFAP dijeron que no servía que el frijol debe ser un cultivo tan noble que no se le debe aplicar nada y no dejaron bueno no nos dejaron sacar semilla pero están las evaluaciones actualmente otra vez tenemos otra evaluación ya en la plataforma de IACORSO es el mismo trabajo y aquí parece que si haya materiales resistentes o tolerancia a las dos enfermedades ya hay expectativas de acá también nosotros estamos buscando cómo impulsar a través de colaboradores o a través de otra institución que se promueva la producción de semilla de frijol porque también a diferencia de maíz que las empresas están muy desarrolladas con la producción de híbridos en frijol no porque frijol la diferencia del maíz es que cada año tienes que comprar una bolsa en frijol por su sistema de polinización compras una bolsa y si la sabes cuidar ahí te la llevas 10 años 15 años entonces a veces muchas empresas no es tan atractivo pero estamos viendo a través de técnicos certificados colaboradores que ellos puedan promover la siembra de frijol sobre todo estos que salieron que están saliendo bastante buenos y se han hecho varias evaluaciones de otros cultivos ajonjolí por ejemplo y nada más algunos costos por ejemplo ahorita el frijol está en la ciudad está alrededor de 25 pesos el kilo pero en los pueblos muy curiosamente está 30 pesos el kilo de frijol porque nadie tiene pues bastante atractivo para los productores y más si llevamos materiales tolerantes la calabaza igual les decía el tirasolo de 5 a 10 pesos una flor el cacahuate el sorbo el plátano y la otra parte de diversificación de actividades que estamos trabajando es la parte de ganadería aquí hay una parte fundamental los productores ven la ganadería en muchos casos como un fondo de ahorro y lo que llegan a juntar los 60 mil 30 mil pesos al fin de año lo que ellos buscan es comprar un becerro o dos y lo mantienen porque ahí es una enfermedad una eventualidad es más fácil agarrar y vender el becerro y sacan o cuando ya si no hay esa eventualidad llegan otra vez el gasto de compra de insumos para el siguiente ciclo ven el becerro entonces ellos invierten de esa manera es como una estrategia que tienen y los que están pensando más en a largo plazo más en la ganadería pues la leche y el queso una persona que produce queso no sé 7 vacas 8 vacas puede estar una producción más o menos constante si se sabe programar y sacar un queso al día pues se da unos 150 200 pesos el queso que el precio del queso que está ahí en la zona por cierto es muy bueno también para la otra traigo uno un problema difícil de ahí de la región porque muchos productores pasan por esas situaciones que tienen pasturas cuando llueve pero cuando no es cuando le sufren y aquí utilizan mucho justamente la competencia del rastrojo no hay otra cosa que coman el rastrojo del maíz y es la competencia del maíz perdón del ganado con la parcela pues el chapa según dice que es muy húmedo pero en realidad está en esas temporadas así se secó completamente entonces no hay que coma la vaca no no han aprendido a comer piedras todavía pero poco les falta entonces compiten con el rastrojo se hizo un estudio también a partir de ese diagnóstico que se hizo se estableció un módulo porrajero llegó una persona justamente de esas que nos vino a complementar como en este enfoque multidisciplinario y también nos enseñó aparte de sembrar los forrajes a ensilar y don Raquel Padilla el señor que está acá ya el pueblo se capacitó muy bien él da plásticas con otros grupos de productores cómo hacer el proceso de ensilado a una escala pequeña con productores pequeños y también ya viendo el silo desde un punto de vista como negocio en el caso del maíz ha tenido como un auge en los últimos dos años en Chiapas tiene un costo más o menos aproximado de 70 centavos del kilo y tiene un precio de venta de 2 pesos y se llega a producir hasta 40 toneladas por hectárea para mucha gente es muy atractivo hacer silo que es bastante rentable y hay muchas empresas enfocadas en esa parte y también con girasol porque tiene otro valor nutritivo para el ganado según los expertos es también aparte de la flor se está haciendo de silos de girasol nada más que ahí tuvimos una complicación queríamos hacer las mezclas con maíz maíz y girasol pero tiene mayor cantidad de agua al tallo del girasol y dijimos que a lo mejor podía afectar el proceso de silado del maíz se hizo por separado y lo que les decía hay productores que ya lo vieron como negocio y están entrando de manera fuerte en la producción de silos en cuanto a cultivos de servicios hablamos de varios cultivos que son de leguminosas y lo que buscamos acá es cómo mejoramos el suelo cómo le damos la calidad biológica cómo recuperamos la parte de materia orgánica está aquí el dolicos está la canabalia que está dentro del maíz o que también se puede sembrar de manera fuera del maíz que entre más biomasa de pues mucho mejor más rápido se recupera el suelo y ahorita iniciamos un proceso de indicadores de calidad de suelo que es complementario con el estudio que está haciendo la doctora Nelly allí en las plataformas en algunos módulos pero bueno dejamos por el momento un poco en stand-by y esperamos que este año volvamos a retomar justamente estos indicadores de calidad de suelo sobre todo queremos evaluar la calidad biológica o cómo promueve las leguminosas la calidad biológica en el suelo la fertilidad biológica pues es un sistema por ejemplo de barreras vivas con leguminosas también que son arbustivas y que también sirven como forraje para el ganado y la otra parte que estamos haciendo es ajuste de sistemas pensando en cómo tenemos más ingresos durante varias partes del año este es un sistema tradicional el maíz y el frijol entonces lo que estamos buscando es manejar arreglos topológicos más de un cultivo en la misma parcela en el mismo tiempo aprovechar los terrenos al máximo y obtener cosechas en más de un periodo del año dos o tres cosechas por lo menos y como les dije retomando ese trabajo cuando el productor dijo ¿por qué no sembramos algo más acá? empezamos a reflexionar y empezamos a buscar alternativas y también otro productor nos apoyó y se empezó a hacer siembras en estas partes siembras de ese tipo y en este surco estaba libre se empezó a sembrar 15 días antes del frijol para que adelantara por el proceso de sombrero que da el maíz y después de 15 días se sembraba el maíz que es lo que se está buscando más o menos igual a la surquería es de 80 centímetros porque inicialmente se quiso jugar con diferentes surquerías pero dificulta a veces otros procesos de cosecha de entrar a hacer aplicaciones de herbicidas entonces uniformizamos al tipo de tractores o maquinaria que hay allá que es 80 centímetros hicimos esto son 40 centímetros entre las plantas de maíz igual 40 centímetros entre las plantas o las filas de frijol y es 1.20 para que entre aire y luz para el frijol actualmente ya se cosechó el frijol este mismo y ya se volvió a sembrar otro cultivo y eso se empieza a sacar en noviembre entonces ya estamos sacando tres cosechas la del maíz la del frijol que ya salió con un buen precio ahora y en este caso aquí en la plataforma de Villacorzo se sembró este sorbo pero no necesariamente tiene que ser tiembra de sorbo estaba cuando se había pequeño el cultivo está el frijol el maíz y eso que está cosechado se ha sembrado sorbo se ha sembrado maíz y se ha sembrado nuevamente el frijol pero lo que estamos usando para no acabar el suelo completamente es porque no sembraron también cultivos de cobertura o sea si ya te resolvió un poquito la parte económica y un poquito la parte de alimentos vamos a ayudar del suelo también es una negociación de concientización con el productor pero estamos en ese proceso el frijol ayuda mucho porque da dinero por el precio que tiene actualmente da parte de la alimentación básica y también está mejorando el suelo es un cultivo bastante completo para nosotros y sorbo con sorbo esta maquinita que es una sembradora que manejamos con el equipo de maquinaria se siembra dentro del maíz se pasa aquí con el caballito y queda ya crece así y unos productores pasan trillando el maíz este y ya queda el sorbo se aprovecha la humedad residual no se produce mucho como grano está sacando alrededor de una tonelada y media dos pero lo que hacen ellos es como tienen ganado pasan cortando desde abajo lo muelen y ya le dan al ganado y algunas veces que hay humedad suficiente todavía alcanza a rebrotar un poquito más el sorbo y le vuelven a dar otro corte ya están sacando cuatro cosechas con el mismo periodo en el mismo terreno es algo que estamos viendo como mejorar consideraciones finales bueno diversificar permite entradas de recursos en diferentes momentos también de alimentos para el productor o para las familias disminuye el riesgo de las unidades de producción por lo que decía si la calabaza resiste más la sequía y no me da bien el maíz complemento con la parte de calabaza u otro cultivo permite la resiliencia de las familias son más estables esas familias que tienen más diversificados inicialmente pensaba que las zonas de más producción las zonas bajas de la zona centro de Frailesca de Villaflores de Carranza estaban más estables pero en estos dos años que fue desde aquí ya vi que sufrieron más que las zonas de autoconsumo los señores que diversifican más están como más estables promueven la actividad económica en los territorios sobre todo la mano de obra diversifica la parte de alimentación no les mencioné todo lo que es la milpa y salen un montón de verduras que la gente consume que se está dejando producir ahora requieren un enfoque integral esa es una parte complicada si no lo tenemos hay que empezar procesos de capacitación y constitución al respecto tiene que tener intervenciones multidisciplinarias café por ejemplo no lo manejamos Moisés por ejemplo lo que hizo con el premio Cargill y que bueno que le dio seguimiento creo que lo vamos a ir a documentar el proceso él lo que hizo fue contratar a ciertas personas que fueran a dar capacitaciones no tanto en producción sino en calidad de taza hay toda una ciencia en la calidad de taza de producción de café entonces Moisés está apoyando mucho eso a los productores y los llevó a un viaje de intercambio en una zona donde están evaluando justamente materiales diferentes de café resistente se arrolla tiene elementos de complejidad y a veces no estamos tan preparados para abordar de manera los sistemas complejos ni los extensionistas y a veces ni las instituciones que es lo peor técnico certificado para mí creo que es una oportunidad para darles elementos a ellos de enfoque integral de enfoque sistémico y que puedan ir a promover estos sistemas diversos implica una vinculación con actores que manejen esos sistemas y bueno desgraciadamente de las políticas públicas también se han sectorizado los apoyos a veces viene un apoyo específico para maíz y no lo puedes dirigir a frijol o a ganadería o ves el mismo financiamiento que tiene una institución es para maíz o es para ganadería no puedes sembrar maíz porque en el proyecto dice que es ganado entonces también ahí es complejo y también nosotros hemos estado platicando para ver cómo sale un apoyo o un crédito con productores que siembran maíz y que tienen ganado porque aparte producen silo pero a veces no es tan fácil entonces pues eso era lo que quería comentar muchas gracias no sé si tengan alguna duda o si haya tiempo todavía que espero que me pasen mejor este bueno Jorge no sé si nos podrías comentar un poco cómo has visto es que estoy pensando si son cultivos que ya no estaban acostumbrados a sembrar no sé si están acostumbrados a prepararlos a comerlos cómo has visto como esta parte del sistema y del interés de los productores si este en cultivos como frijol por ejemplo pues todo la calabaza todo lo demás son cultivos que ya la gente lo consume sabe cómo consumirlo porque no ha habido producción pero ellos siguen demandando no lo compran a veces en otras regiones pues ya mejor lo producamos acá pero hay cultivos que si hemos tenido cuidado en su momento teníamos otros cultivos como la okra por ejemplo ¿quién come okra? ¿no? ¿quién lo conoce? menos que lo compran ¿no? la doctora Nele compraría de repente teníamos cultivos así en las plataformas y dijimos si están interesantes la gente a veces se toma fotos ahí a un lado de pero al final no vemos como el proceso más cercano y otra parte decíamos nosotros si hacemos si intervenimos por cultivos ya locales generalmente hay esquemas de mercadeo ya hay como el comprador que llega ya hay como el que sabe con quien irá en el mercado ¿no? a manera sencilla pero ya hay como esos esquemas esas cadenas que se van siguiendo cuando son cultivos nuevos aparte de que hay que primero aprender a manejo cómo utilizarlo también hay que aprender o promover los esquemas de mercado a Jogolín nosotros ahorita lo estamos viendo con un buen enfoque tolera mucho la sequía no tiene mucha producción pero apenas se inauguraron en la costa una planta extractora de aceite de ajonjolí y nosotros decimos ay ahí está en el mercado ¿no? entonces ahorita pero hicimos las evaluaciones de nuevas variedades que nos pasó el doctor Rabi porque si esperamos que se promueva a través de allí y también acaba de llegar una empresa escuché en la radio que a veces escucho las noticias no es muy de vez en cuando que está una empresa que se llama Cezajal de Jalisco ya me había platicado Renato de ella y están llegando a promover la siembra de ajonjolí y dijimos eso creo que que puede ser y porque de por sí normalmente los productores lo han intentado sembrar y complementa también la siembra dentro del maíz que es también otra parte que le hemos visto interesante de la ajonjolí Hola Jorge buenas tardes muchas gracias hablabas de algunas problemáticas identificadas en la zona como la falta de asociatividad de los productores para vender sus productos ¿tienes alguna idea de que acciones se pueden llevar a cabo en el hub para propiciar esta organización por parte de los productores? bueno pues ya iniciamos una aquí Gloria y Adaino están apoyando con un estudio de caso con un grupo que ya está haciendo ese proceso les digo que vende el maíz amarillo con el grupo La Bondad que es una empresa avícola creo que hay mucho de cultura y de educación atrás de que hay un proceso largo por caminar pero esperemos que encontremos esos elementos básicos que podamos retomar para llegar a asociatividad con grupos de productores y con enfoque productivo lo primero que tienes que hacer es no sé darles una terapiada psicológica bueno a lo mejor dar ese paso hay que ver esos elementos casi no se da en Chiapas se ha iniciado por ejemplo nos vinculamos también por la ciudad de la importancia de la vinculación con Educampo Educampo hemos visto que Educampo es el que inició también junto con este grupo de productores ellos promueven mucho la organización promueven mucho la parte de valores por ejemplo que a veces tú llegas y promueves el proyecto nada más pero no promueves valores de respeto de tolerancia de no ser corrupción entonces ellos nos van a apoyar ahorita en una capacitación con un grupo de productores que está en la parte de la frontera con Malapa pegó a Guatemala y con el grupo de productores de Moy ellos nos van a ayudar con este tipo de talleres para inducir los productores hacia ese camino porque si los productores no tienen la disposición por muy buen facilitador que sea no se va a lograr vemos ahí claro que esos grupos de productores tienen esa intención hola Jorge buenas tardes estás mencionando que hay nuevas empresas hay nuevas técnicas hay mejoras en los procesos de producción y de la calidad de los cultivos aparte de todo eso me llama mucho la atención que aún teniendo todo eso los jóvenes sigan emigrando entonces como hub o como parte de estrategias que están implementando para involucrarlos y hacer que ese sentido de pertenencia se quede dentro de la región que no tengan que emigrar sino que se sientan parte de porque muchas veces por ser jóvenes es que no tienes experiencia no la vas a hacer sí muy buena pregunta como tal algo específico no se ha implementado una vez tomamos una recomendación que nos dio Carolina en una capacitación de cómo empezar a involucrar jóvenes o niños desde la primaria por ejemplo en los eventos demostrativos que hacíamos y hay algunos colaboradores que han retomado y tienen la oportunidad porque están cercanos de repente a una escuela o porque tienen conocidos de escuelas se han involucrado por ejemplo niños de primaria en los eventos demostrativos cuando van las parcelas pero hacia algo específico una estrategia como tal todavía no lo no hemos pensado no hemos diseñado nada ahorita lo que buscamos es esperamos que si lo ven rentable a través de los esquemas probamos de identificación a lo mejor puede ser que se interese pero sí hay cosas que complejizan no está fácil en una ocasión tuvimos una oportunidad de un taller de un curso que estoy tomando y fuimos a la zona de los altos y por ejemplo hicimos un proceso de reflexión allí porque de la tala y de la contaminación y los chavos les dijimos dibujen un antes y un después dibujaron el antes con muchos arbolitos y pajaritos y todo y después ya con el carro de coca cola de cabritas y todo ese tipo de cosas y pues nos dijimos van a por qué no promovemos esto y les dijimos ¿dónde quieren vivir? como diciendo que llegan que allá para que les haga clic y empecemos procesos de reforestación que era lo que buscábamos pero queríamos hacerlo de manera consciente y dicen los chavos ¿de este lado? y nosotros dicen ¿cómo? que no estaba bonito es que antes teníamos que caminar dos horas dos horas y media para llegar a la escuela por ejemplo y ahorita está la prepa aquí hay elementos que si bien es cierto pueden ayudar por ejemplo que sea interesante la agricultura y rentable pero si de repente los chavos ya tienen que quieren salir simplemente quieren salir a veces hay cosas allá atrás como personas simplemente tomamos decisiones a veces no sabemos ni por qué luego nos arrepentimos pero ya aprendimos algo todavía no hacemos algo al respecto como tal es en la misma línea que la compañera pero en el tema de mujeres e inclusión y participación tienen ustedes en este enfoque sistémico y además de diversificación de producción ¿qué participación de las mujeres tiene el hub y cómo ves ese impacto con este tema de diversificación? creo que la participación de las mujeres directamente como módulos ahí estaba la lámina de hecho casi no lo quise mencionar si es muy poco como módulos son como unas 3, 4 mujeres que tenemos de los 45 módulos que llevamos directamente nosotros es poca la participación pero por ejemplo cuando trabajamos con algunos despachos como Isitame que trabajan también con otras instituciones como Oxfam tiene muy presente el tema de mujeres de género y nos vamos empapando pero y las capaciones que hemos tomado o los trabajos que han hecho con Alejandro por ejemplo el equipo de socioeconomía es lo poco que se ha ido haciendo pero no tenemos muy presente el trabajo con género ya nos han hecho la observación por lo menos ahorita lo que hemos trabajado es en cuanto a formadores hemos buscado un poquito de equilibrio los formadores están participando ya más participación de mujeres el año pasado por ejemplo eran completamente hombres la mayoría de todos los formadores ahorita estamos dando un poco de jugada pero si no tenemos una estrategia específica o ni un trabajo específico salvo lo que se ha hecho con el equipo de socioeconomía gracias no pues si no hay más preguntas muchas gracias muchas gracias a Jorge Octavio García San Diego gerente del hub Chiapas por su presentación estábamos verificando si teníamos preguntas por la conexión vía remota pero al parecer el internet no está muy bueno no está muy fluido entonces no había preguntas hasta el momento muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias